Vamos a ver como los bailan los de la primera pareja La segunda pareja Y la tercera, las cuantas, arriba, la mano, arriba, la mano La última pareja ¿Dónde están los payasitos? El payasito mix Eso ahí, salud, para Flash también, ¿dónde está Flash? Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, eso Con la primera parejita, con la mano arriba, queremos verlo Con la mano arriba, la primera pareja, la primera pareja Arriba, arriba, arriba la mano, eso Vamos a ver a todas las parejitas, con la mano arriba, desde la primera hasta la última pareja, señores Arriba la mano, arriba la mano, todos los chicos del comité Que demuestren que tienen ánimo de seguir bailando Así que seguimos con esto, ¡venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No provoquenme, mi chiche! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Maestro, para que siga bailando y disfrutando en esta hora de la tarde, venga Y a ver, a ver a mover la colita A ver, a ver a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita A ver, a ver a mover la colita Si no la mueves se te va a poner manita la mueves en tiburón y la mueves en la ballena con la mueves con colitos y tanza de ella en la selva con el agua de mi perro para que me tire vuelto y la mueves para todos cuando se mire en el pecho a ver, a ver a ver la colita a ver, a ver, a ver 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 a mover la colita si no la mueves se te va a poner manita a ver, a ver a mover la colita si no la mueves se te va a poner manita que se te va a poner manita y la mueves en la cirera se te va a poner manita y la mueves en maravilla al bailar y se te va a poner manita La biblia de la canción Va a decir hoy en la cena Dice Elena el corazón ¡Muy bonita! Va a mover la cuerita Si no la mueve se le va a poner malita ¡Wuah! La va a ir a ver Va a mover la cuerita Si no la mueve se le va a poner malita ¡Y usted que espera! Va a moverla Sobre aquel ritmo en general A ver la colita, gente de moda A ver la colita, es popular Dímelo, dímelo, dímelo Izquierda derecha, izquierda derecha A ver, a ver, a mover la colita Si no lo mueves, se te va a poner maldita A ver, a ver, a mover la colita Si no lo mueves, se te va a poner maldita Y yo sé que espira, a ver, a moverla Y no me toque el ritmo en general Mover la colita, gente de moda Mover la colita, es popular ¿Cómo dice? Sí, 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 sí Ok, ok, sigue el ambiente, sigue el ambiente En esta situación alta De volver Chamos Chamos ¡Chapa! 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 Me gustan los ojos de una bracata Me gustan los ojos de una bracata ¡Chapa! Fue una alma, me cierra con tu mineo ¡Chapa! ¡Fue estoy aquí con mi tireota! ¡Y unpleasant California this week, ya tuvimos que pasar! ¡Ponte así! ¡Ponte así! ¡Ponte una posición! Fue una alma, me cierra con tu mineo ¡Chapa! ¡Pero estoy aquí con mi tireota! Y ya sale aquella sillón de papá Y ya así, y ya así, no te pongas en posición Ay, ay, ay Son todos los hijos de acondite Veniendo la chapa, veniendo la chapa Venga, venga Ay, Mikey Ay, ay Ay, ay, ay Chapa, 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 chapa Ay, 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 ay Chapa, 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 chapa Ay, ay, ay Estilo sensual Me gusta la Chiv character Me gusta la Chiv character Me dye me lo man начинаo con tu meneo Porque estoy aquí con mi meneja Dale que ya salió del pantal Ponte así, ponte así, ponte así Mueve, mueve, mame, si me conté un meneo Porque estoy aquí, olvide Dale que ya salió del pantal Ponte así, ponte así, ponte así Ponte porque yo Mis amigos me conviven con las manos arriba, eh ¿Qué? ¿Qué? Arriba, 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 arriba Vengan a chalpa ¿Qué? ¿Cómo lo baila Superman? Epa, a través de San Antonio de Super Estéreo Para los hijos de Moderato, eh, gozando, gozando El barrio Santa Isabel, Momocenango, eh Para los payasitos, ¿dónde están los payasos? Vengan con la manita arriba, la manita arriba Con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Una vueltecita, otra vueltecita Y dívenlo Esto es ahorita seguirá Checha Bienvenido a Checha El poder de Occidente ¡Tamborero! Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia ¡Gosuere chicos! A bailar, a bailar, a bailar ¡Gosuere Manuel! ¡Gosuere! ¡Gosuere! Sabrosura, melomanía Sabrosura, melomanía ¡Ay! ¡A mí también! Momovicción Canal 4 Canal 98 La comienza me sana, la que me la tocana La comienza me sana, la que me la tocana Y todo lo baila, todo lo baila Y todo lo baila, todo lo baila Para la primera pareja, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano La comienza me sana, la que me la tocana La comienza me sana, la que me la tocana La comienza me sana, la que me la tocana La comienza me sana, la que me la tocana La comienza me sana, la que me la tocana La comienza me sana, la que me la tocana Y para ti Y para ti también Y para mí Explosiva Radio La comienza me sana, la que me la tocana La comienza me sana, la que me la tocana La comienza me sana, la que me la tocana Y esta niña, 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 la que me la tocana Y te seguiré esperando Con sabrosura Me lo podía Vamos a bailar La otra noche que se sereba con la lluvia dos horas Mi nora, como un perro Y te seguiré esperando y quise loco Pero que la voz tan mojada Yo no te quiero Si eres firco o eres una estrella Una estrella roja que todo se le imagina Y te preguntas ¿Cómo me conocía? No, tengo toquete en el pantalón ¿Cómo está tan fría? Como la nieve hay alrededor ¿Cómo está tan blanca? Que yo no sé qué hacer La otra noche que se sereba con la lluvia dos horas ¿Cómo? Mi nora Como un perro ¿Cómo? Si cuando llegas me miras que me dijiste loco ¿Pero cómo? Estás mojado Yo no te quiero Y los personajes de Avatar Los conejitos Los conejitos Nosotros nos seguimos acompañando con más de la buena música Así que Continuamos con esto más tronco Venga, esto suena así Para que lo bailen nuestros amigos Toma, que 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 toma Que calor, que calor tengo Que guapo soy y que ritmo tengo Toma que toma que toma Ese verejito, ese verejito Ese verejito, verejito, verejito Yo tengo la novia, yo tengo la novia Yo vuelvo a bailar y me dice mira mira como dice el calor Que calor, que calor tengo, que gusto soy, que ritmo tengo Toma que toma, 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 toma Toma, 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 toma Que toma, que toma, que toma, que toma, ¡tá! Que toma, que toma, que toma, ¡tá!